A pesar de que han habido múltiples secuelas, el argumento de esta película es una secuela directa de la película original de Texas Chainsaw Massacre de 1974. Como tal, el personaje principal Leatherface es el mismo, sino que ha envejecido y tal y como sucedió en 1974, Leatherface estaba muy tranquilo en su casa hasta que vinieron estos muchachitos a molestarlos. Lo anecdótico es que en 1974 los muchachos que van a ser las víctimas son hippies de los años 70, mientras que en la actualidad las víctimas son muchachos de la época moderna que sacan su celular y amenazan con cancelar a Leatherface. Y por supuesto que Leatherface asesina violentamente a todos. Hay una escena dentro de un bus que me pareció bastante buena. Esta es una película slasher, de violencia, de muerte, de gore, tal como era la película original. Pero obviamente se ha perdido el elemento de realismo que tenía la versión de 1974, si es que la ha podido ver. Pero para los fans que nos gusta este género, la verdad me pareció una película bastante entretenida, está en Netflix, vaya a verla.